Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite ¡Ay, caramba! Duro, duro ¿Estamos en aire? Duro, duro Ay, papi Ella mueve el culo Porque se lo gocen Porque se lo gocen Porque se lo gocen Para el culo Porque se lo gocen Porque se lo gocen Porque se lo gocen Se merece todo Se merece todo Y que lo voy a andando Ya estamos ahogando Cuando me piden Al ramo me caso Por eso ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Sal y le ponen un vaso! ¡Ay, papi! ¡Eres el malo! ¡AH, papi! ¡Ahí, papi! ¡Ay, papi! ¡A ver! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! Chaboree 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 Soy un hombre que se va a morir, no me voy a negar Eres un desamor, yo voy a dominar Porque se me ha vino, yo ya quiero dominar Vamos a terminar Oye, mirámoslo en el comentario, ¿dónde está? ¡Vamos, mi vida! Vamos a ver, ¿eh? ¡Vis, Claudio! ¿Me pides que me ame? ¡Que te pido ya, niño! Pero eso no puede ser ¡Eres un beso que se me ha dado aquí! ¡No! ¡Eres un beso que se me ha dado aquí! ¡Que se me ha dado aquí aercito aquí! ¡Que hasta luego! ¡Vamos, mi vida! ¡Que tú no sabes, mujer! ¡Que se lo arame! ¡No me pidas! ¡Que voy la pronto en ti, que te cansas! ¡Con el Momo! ¡Eh, ey! ¡Puidame, caballetes senseras! ¡Eres un beso! ¡Salsa! 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 ¡Vamos en la zona! ¡Vamos a empezar a darle un fútbol! ¡Vamos a empezar a liberar esa rosura! ¡Qué ritmo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a lo que! ¡Vamos a lo que! ¡Viva mi gente! 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 Es la razón de mis cuentos Poner así hacia el cielo para poder verte Como yo me quiero fuerte, dame En mi pueblo, en mi pueblo, en mi pueblo Venga de amenerón Que te lo vio a ti mi amor Por tus ojos en el pueblo Y traía la vuelta a los menteros Y me desea la razón de mis cuentos Poner así hacia el cielo para poder verte Como yo me quiero fuerte No, es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Te levanté en tus sueños Y me quedé en tus sueños Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanté en tus sueños Y me quedé en tus recuerdos Sueño Tú eres mi sueño Tú eres mi sueño Que nadie me levante Te levanté en tus sueños Pero no, es que yo por ti me muero Pero no, yo soy un sueño Pero no, yo soy un sueño Pero no, yo soy un sueño Pero no, yo soy de mi sueño Porque no, yo soy el sueño Y yo soy un sueño Tu cuerpo y mi cuerpo nos esperan despegar Tenimos que abrir el corazón a punto de estallar No podemos perder la ropa sin el cielo y en el techo la pasión Sin tantos segundos perderemos el control Tenimos que abrir el corazón a punto de estallar Y para pasar las románticas, como dicen El ritmo, lo saben No puedes que sea tu control, tu exclusión Todo se va siempre ganó para ser Me pergullo y te has sido una mancha en mi vida Te he borrado ya Yo no, mi mujer Yo te lo digo a ti Que que, que vuelva a ti a salvar Y se lo digo a ti Yo te lo digo a ti Y te que, que tu vida y bailó para tu caro Y tu lo sabes bien Yo te lo digo a ti Yo te estoy esperando para andar en mi vida Y donde se le hará Yo te lo digo a ti Yo te he borrado ya Yo te lo digo a ti 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 Aquí no se sobra cuando Y se sobra adelante Y se sobra la arena Aquí no se sobra la sasa Camino Muy bien Muy bien Mucho amigo Ya me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Cada día, cada noche Ves en el hotel Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuanto quieto y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Todo estás Beseándome En la falsa de tus labios Saboriándome Saboriándonos Tan lejos y tan cerca ¿Cómo es? Bienvenido a tus amores ¡Abroso! 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 Y puede ser, y puede ser que en el juego del amor Yo no lo diga el apago, que lo digas en tu Enseñaste tu dulzura, que es un proceso del destino Que te haya puesto tu camino, lo que es tarde es la pluralidad Yo es, y ahora quiero ser patrices, ahora puedo Tengo risa, y no para lo que yo digo en realidad Soy un hombre casano como una legal Me he hecho en este amor, me he hecho en mi vida Me he hecho en mi vida, me he hecho en mi vida ¿Cómo se termina? ¿Cómo se termina aquí? En suena, lo saco, con la rica salsa Voy a ir bien, y la mujer es soltera, ¿dónde está? Una mujer, la mujer es soltera Me he hecho en mi vida, y la mujer es soltera Y el ritmo, el salvazo, la mujer es soltera Lo que pueda, lo que pueda, lo que pueda Hay que ser para la rica ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!